...de Clarín por la pérdida de reservas más se echa a mano los bonos en dólares del ANSES. Obligan a especificar bonos de organismos públicos para frenar los dólares paralelos. Te lo contaba esto hace un ratito. Lara, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Dice, bueno, bonos en dólares de organismos públicos y acá ANSES tenés que mirar también lo que es el Fondo de Sustentabilidad, lo que son los fondos que tienen que ver para jubilaciones y pensiones e incluso para planes sociales que se pagan o si querés la Asignación Universal por Hijo. Es, vos tenés bonos en dólares, bueno, dámelos, le dice el Ministerio de Economía, Banco Central, al ANSES, es decir, el gobierno, le dice a su propio gobierno, vos que tenés bonos en dólares, dámelos, yo te voy a dar bonos en pesos. Y vos tenés bonos en dólares, tanto de legislación internacional como de legislación nacional, dámelos, yo con esto voy a poder de alguna manera intervenir en el mercado de los dólares financieros sin tocar reservas, que es lo que además no me deja el Fondo Monetario, y lo que quiero hacer es darle previsibilidad al mercado, al sector de tipo de cambios financieros que vimos en estos últimos días, un contado con liqui que superó los 400 pesos. Lo que intenta el gobierno es, bueno, con esto voy a despejar incertidumbre de los próximos meses, me voy a hacer de fondos para que no se me disparen los dólares financieros y además hoy voy a salir a rolear cerca de 361 mil millones de pesos en deuda, que esto lo hace habitualmente, para tratar también de despejar los vencimientos a corto plazo. Estamos obviamente también hablando de un año electoral. Va a haber un desayuno hoy a las 8 y media con banqueros, con los titulares de fondos de inversión, que son aseguradoras, que son los que manejan el mercado financiero en términos de bonos, mercado cambiario, donde se le va a explicar todo eso y lo que se le va a tratar de explicar es, bueno, de ahora en adelante, con todo esto, vamos a despejar las dudas de vencimientos, pero además nos vamos a hacer de dólares como para poder operar en el mercado financiero de títulos financieros en dólares. Tarifa progresiva, ¿cuánto cuesta dejar el auto en la calle? Esto Ciudad de Buenos Aires, te lo vamos a contar en un ratito nada más, porque empiezan a regir las nuevas condiciones de estacionamiento medido. D'Alessandro, el caso de espionaje de D'Alessandro, usaron una clave, dicen, de la jefatura de gabinete, es parte de la investigación y los allanamientos que se hicieron ayer, y hablando de D'Alessandro, todo indica que habrá un nuevo ministro de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y podría ser Eugenio Bursaco. Otros títulos de la Nación, por supuesto, la foto es la selección, es el entrenamiento ayer de la selección, en plena fiesta, también habló ayer Scaloni, después te vamos a hacer escuchar un poquito lo que dijo el director técnico de la selección. Y Kicillof, que le dijo a Aníbal Fernández, bueno, mirá, acá no llegó todavía ni un solo gendarme. Las sentencias se escriben en los medios, la frase que tiene como título la tapa de página 12 pertenece a quien, obviamente a Cristina Fernández ayer, que utilizó el foro de derechos humanos para atacar otra vez a la justicia, para decir que no le importa si va a ir presa, para sumarse a esa campaña de falsa proscripción que se está organizando desde un sector del gobierno. También ayer, y después te lo vamos a contar, hubo otra vez cruces apuntándole a Alberto Fernández, sobre todo por parte del ministro de Interior, Guado de Pedro, sin nombrarlo, pero sigue, lógicamente, ese enfrentamiento. El cronista, reordenan la deuda en dólares del Estado para bajar la brecha cambiaria sin afectar reservas, es el título principal, y por supuesto la suba del salario mínimo está prácticamente en todos los diarios, va a llegar a junio a casi 88 mil pesos, va a seguir igual por debajo de la línea de pobreza, y con el litio como nuevo imán, las inversiones en minería, ayer dio un informe al Ministerio de Economía de todas las inversiones en el sector minero que superan los 10 mil millones, llama la atención, obviamente está concentrado mucho donde, San Juan con muchas inversiones, Jujuy, Catamarca, Salta, te diría que son las que concentran la mayor cantidad de inversiones. Claro, vas a Mendoza, pues sí, siguiendo toda la línea de minería, Mendoza es una provincia muy rica en minerales, pero no está permitida la minería, entonces es una provincia que de los 10 mil millones de dólares, cuando está desglosado por provincias, tiene un millón de dólares nada más. Y lo que podría ser, insisto, es la misma línea, si querés, geológica, con lo cual los recursos de Mendoza Mineros también son gigantescos, pero es una provincia donde no está permitida la minería. Crónica, estamos contentos de ver al pueblo feliz, la frase de Scaloni que dice que va por la calle y lo llaman a él, lo llaman Scaloneta. Pasamos del poder militar al poder judicial, otra de las frases de Cristina Fernández ayer en el auditorio que armó en el Foro Internacional de Derechos Humanos. Sigue detenido tras negarse a declarar, ahí hablamos del caso Coraza, de lo que es sustracción de menores o corrupción de menores, como está por ahora caratulada la causa, y también la suba del salario mínimo, que está como título principal en Diario Popular. Revelan que hay, esto es interesante, revelan que hay 120 bandas de captación de menores que operan en el país, y si saben cuántas hay, ¿por qué no las detienen? ¿Por qué no las desarman y no las detienen directamente? Y la Scaloneta de cara a la gran fiesta, bueno, Ibarra, que lo ves allí complicado, metería varios cambios. Es raro lo de Ibarra y lo de los cambios, porque planta un equipo diferente, claro, todos los que jugaron en el partido anterior están en el banco, entonces después cuando hace los cambios, porque tiene que hacer cambios durante el partido, si no le funciona, en realidad termina armando el mismo equipo que estaba en el partido anterior que cambió porque no le funcionaba. Raro. Nos metemos a recorrer la Argentina, La Voz es Diario de Córdoba, Scaloni quiere más Messi, por el clima Córdoba pierde 17.000 millones de toneladas de grano, 17 millones, ¿qué dice? 17 millones, se pierden en total por la sequía cerca de 50 millones de toneladas, Córdoba pierde 17 millones de toneladas de granos, esto traducido en dólares, son cerca de 20.000 millones de dólares la pérdida total de la Argentina, de la producción. Sacale a eso todo lo que es impuesto, eso es lo que pierde el Estado y los productores que en muchos casos directamente se funden, porque pierden todo. En busca de los restos de Anaí Bulnes, ves allí todo un procedimiento especial que se está haciendo revisando basura para tratar de encontrar restos de la América desaparecida allí por el 5 de diciembre. Pregón de Jujuy, las exportaciones argentinas de litio alcanzaron un récord, subieron más de 250%, recibe Jujuy de estos 10.000 millones de minería, va a recibir 420, 430 millones de dólares. El gobierno que buscará calmar al mercado, es lo que te contaba hace un rato, tanto con el desayuno, con banqueros y hombres del mercado financiero, y por supuesto con el canje obligatorio de los bonos en dólares que tienen organismos del Estado fundamentalmente, el organismo que maneja todo el tema de jubilaciones, pensiones, asignaciones, como es ANSES. El salario mínimo vital y móvil alcanzará hasta junio 87.987, esto es en tres tramos, y en junio, cuando llegue a 87.000, a 88, si en una familia tipo, los dos trabajan, estarán cobrando, vamos a redondear en 90.000, 180.000 pesos. Hoy la canasta de la pobreza es 177.000, la canasta para no ser pobre. Hoy, datos de febrero, imaginate en junio cuánto va a ser esta canasta, y van a seguir, por supuesto, con dos personas, cobrando lo mínimo, van a seguir, esa familia va a seguir siendo pobre. El diario es de La Pampa, polémica por la función de los auxiliares docentes en horas libres, ¿vieron lo que es esto? Hay toda una discusión en La Pampa, porque los auxiliares docentes, los celadores, no sé qué nombre tenían cuando vos ibas al colegio, o ahora, no quieren hacerse cargo de las aulas cuando un docente llega tarde o falta, y los chicos tienen que esperar, o que llegue el docente, o que llegue la próxima hora. Dicen que no son tareas que les corresponden, entonces no quieren hacerse cargo de las aulas. Hay toda una discusión por esto, están juntando firmas para no hacer esas tareas. Última parte de diarios, el Atlántico de Mar del Plata, tensión financiera, el gobierno cita a los banqueros, ocho y media de la mañana, anuncian la continuación del gasoducto de la costa, che, en un round ganó, en un round. Viejo es el viento, Sergio Maravilla Martínez, tardó, ¿cuánto es? 87 segundos, ¿no? Sí, 87, en un round liquidó al contrincante colombiano. Gas más caro, 48 años tiene Maravilla. Gas más caro, 21% la suba de las garrafas, creo que vale 1.200 o 1.300 pesos, que da una garrafa de 10 kilos, que no te alcanza básicamente para nada. Y por supuesto el fallecimiento de Jorge Cabrales, la empresa Cabrales es de Mar del Plata, así que de acá le mandamos un abrazo muy grande a Martín Cabrales. Sonda Diario de San Juan, 10 fórmulas van por la gobernación de San Juan, Uñá, que confirmó a Andino como su vice, como su candidato a vice. Mirá, Guilla Andino, que está ahora en las 9 y media. ¿Y qué más? No hay mucho más, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar para viajar desde San Juan a ver la selección? Claro, de San Juan, o venís a Buenos Aires o vas a Santiago del Estero, que es el próximo partido. Los últimos títulos, en este caso del diario Olé, Diceo Intimidante, tenés allí al jefe de la 12.